A ver, la que da menos daño, me importa si es Luxurius, no importa si es yo, la sacamos. Luxurius esta muy callada, o se salió de Discord o perdimos la... No, 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 no. ¡Soy el que pasa al señor! ¡Soy Yura! es mi primera partida después de mucho tiempo que voy a llevar a este personaje que se llama squeaken ok se llama squeaken estoy muy cansada estoy muy cansada oigan mixtianos en qué lugar quedó mixtia en el evento de juaniquilator en qué quedó porque según yo lo fue muy bien dónde está mi disco hay luxurius 9 que perra que también a luxurius chip a luxurius di algo todo aquel que piense que la vida es primera ronda en cuarto segundo tres y tercera top 9 muy bien amiga aquí estoy muy preparada para darlo todo en pokemon unite aunque la cámara no son de poner me sugeres la más suena se pone la cámara arriba a la izquierda porque no tapa alta para el mapa arriba o arriba a la derecha cualquiera de las dos miren soy un squeaken a tengo que ir arriba todo aquel que piensa que la vida go 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 oye no escucho porque no ha de haber configurado lo del audio se debe configurar también no puede ser chicos soy una ardilla mudiada ignacio muchas gracias por los cinco meses antes bien les voy a les voy a explicar bien ya ven que ahí tengo un punto amarillo y abarro estas galletas se llenan los puntos cada vez que uso una habilidad que consume y pego mucho miren ven se consumieron y la puedo volver a usar dos veces seguidas me reduce el call pull down y si agarro todo aquel que piense que la vida go 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 no lo pudiamos y anotamos los puntos o sea como lol es como lol pero tienes que anotar puntos en lugar de aquí las torres se destruyen anotando puntos unite aquí todo es muy unite y es como es muy similar a los a los que ganamos acá también estamos arrasando de hecho hasta parece que están en ese caso ahhh míralo ahhh escudo la adelante en cabrón ahhh te voy a sacar ay está bien mamado este wey la chandelure ahhh ahhh ay los mataron cuidado tenemos que irnos para atrás he subido voy esto es muy unite esto es muy unite estamos jugando silencialmente a Pokémon ey evolucione no voy para allá voy para arriba amiga miren chicos con esto empiezo a ¡Moder! ¡Mi poder! que verga con este pendejo todo nuestro trabajo haciendo lo que quiere Mi poder hacer es que coma Vayan abajo Parece inútil Pero es muy eficiente Me cura mucho Me hace go, go, go Puedo curar al enemigo Ahora amiga con ese Está bueno la semilladora La bala semilladora Tengo tres puntaos ¿A dónde crees que vais? Ay Dios Ahorita me va a subir la bala semilla La bala semilla es un ataque Que me hace escupir semillas chicos Según la cantidad de vallas Ay mi amor te lo robé Que vallas que me coma ¡Córrele amigas! ¡Esto es muy chule! Ven, ven como corre ¡Sevilla! ¡Déjenla! Buena, buena, buena Vamos a hacer el de abajo ¿El de abajo? Vale Bien, ahorita vamos a ir a hacer el dragón Aquí tengo la semilladora Ahorita van a ver ¡La chandelure! ¡Quiero notar! ¡Cubre, cubre, cubre! Voy para allá, voy para allá Estoy aquí contigo amigo Esto es muy unite No lo voy a permitir ¿Cuál es la ye? Ah, ya vi Le escupo a la semilla ¡No, no, no, no! ¡La perra me es tuyo! ¡Culera! ¡Duna! ¡Cobrón! ¡Eeeh! ¿Aquí pueden? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Anotamos 27 puntos! ¡Uuu! ¡Esto es muy... ¡Dunai! ¿Cómo es que a las pendejas le robaron al de arriba? ¡Ay, se pendeja! ¡Pero que son pendejas! ¡Está en vivo! ¡No, está muerto! ¡Eeeh! ¡Esto es muy raro! ¡¡¡Me quieren coger! ¡No! 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 ¡La vida! ¡No! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Alejandrito, muchas gracias! Voy en doña Pikachu, ¿eh? Voy en doña Pikachu, ¿qué chingues su madre mi tía no hará? Cierto, hay alguien que está... Una cunita que está jugando, pero no me fijé cuál es De todas Todo aquel que piensa que la vida... Go, go, go La vida es una puchaina Esto es... Es el azul ¡Ah, ese güey! Ah, está mamado ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos la mala semilla! ¡Te meto la semilla! ¡Déjalo! Con la que todos fuimos creados No, amiga, se murió la pendeja Te ayudo, te ayudo ¡Dale, dale, dale! ¡Go, go, 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 go! ¡Movimiento Unite! Está bien cuero ¡Ay! ¡Oigan! ¡Mi movimiento es una mierda! Los turistas que hacen mi movimiento ¡Unite! Te avientas, o sea, te avientas Haces daño y... Te haces muy... Como que vulnerable, amiga Te haces muy rápido Pues yo no me vi Muy vulnerable, ¿eh? Me cogieron A ver si me lo robo, ¿eh? Si me lo robo, soy muy Unite ¡Soy muy Unite! ¡Me lo robé! ¡Qué perra! ¡Qué Unite! Pues se murió bien rápido Necesitamos ayuda acá Este chaval Unite ¡Ay, verga! ¡Cuidado, amiga! ¡Vente, vente! ¡Ah! ¡Esto es muy Unite! ¡Ay! ¡Esto es muy Unite, hijo de tu puta! ¡Madre! ¡Cabrón! ¿Por qué siempre que jugamos hay uno que está bien roto? Siento que este es el nuevo roto ¡Hijo de tu puta madre! ¡Órale! ¡Pedazo de mojón! ¡Me han anulado! ¡Doctor! ¡Anúlemelo! ¡Ah! ¡Cabrón, déjamelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Metemos los puntos de acá abajo! ¡Ay, verga! ¡Se van a aventar, ¿eh? ¡Hay que esperar! ¡Míralo! ¡La espumeo! ¡Dale, dale! ¡Qué chiquito! ¡Vale! Cuidado, corre, corre Cuidado, corre, corre Si viene la Hija de puta Y si viene Oye, mi movimiento va bien lento Va bien culero Sí, como que tardas un poquito ¡Déjala! ¡Muchura! Esto no fue muy unite Está increíble Prefiero el Pokémon sin efectos Porque así puedo creerlos Mierda es una mierda No me jodas ¡Diabali, verga! ¡Ah! ¡Va a la Sevilla! ¡Coco, coco! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Lo van a meter! ¡Lo van a meter 100, amiga! ¿Por dónde, dónde? ¿Pero qué? ¿No hay nadie cubriendo? No, es que yo no hay nada ¡Uy, va a ser la recta! ¡Hija, chica! ¡Hija, chica! ¡Hija, chica! ¡Hija, chica! Voy a tener que... ¡Abajo, nos van a hacer cocos! ¿Qué para mí? ¡Hija, chica! ¿Me pueden perder? No, me cegó ¡Amigas, no! ¿Por qué se murieron todos? ¿Pero por qué? ¡Sí, nos cayeron todos! ¡Oh, no, no! ¡Véste, ya lo están haciendo! Verde está bien mamado de pendejo Es tan invulnerable como No mames, se va en vergüenza Run, run, run Go, 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 go Joder, tu puta madre ¿Se lo robó? Este es nuestro momento ¡Quita este alerta del orto! ¡Quita! ¡Vete, mete puntos! ¡Go, go! ¡Go, go, go! ¡Es Yulai! ¡Es increíble! ¡Me encanta el chico! ¡Go, go, go, go! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Como el teléfono! ¡No se están metiendo los Yulai, punto! ¡Todo aquel que piense que la viva! ¡Go, go, go! ¡Todo aquel que piense que la viva! ¡Yo cubro acá, yo cubro acá! ¡Me están cogiendo muy Yulai! ¡Go, go, 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 go! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve aquí! ¡Go, go, go, go! ¡No estamos juntos! ¡Go, go, go! ¡Que le hagas a matar el chico! ¡Go, go, go, go! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Todo aquel que me quedan los últimos 500 Yulai! ¡Todo aquel que me quedan los últimos 500 Yulai! ¡Todo aquel que me quedan los últimos 500 Yulai! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Gané 100 puntos en la predi... ¡1.000 puntos en la predi... ¡No, 10.000 puntos en la predi... ¡No puede ir! ¡No puede ir! ¡Volver adelante! ¡Sale! ¡Pero usa otro tanque, bebé! ¡Hay mejores! Yo no soy tanque, yo soy... ¡Co, co, 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 co! ¿Que no viste cómo... ¿No tiraba? De hecho, me tengo que acomodar mis runas. ¿No escuchan luxurios? ¡Está hablando, chicos! Yo no la escucho. ¿Qué ítems lleva la ardilla? ¡Ah, yo está! Es que, miren, me quiero llevar... ¿Dónde es lo de las runas? ¡En, en! ¡Esta, en! Baja un poco en la cámara. ¿O me la pongo aquí? ¿Dónde no estorbará? Es que ahí tengo las alertas. A ver, la voy a poner aquí. No se oye. ¡Lissandro! Yo creo que ahorita vienen. Bien. Es que me quiero llevar a mi chandelure. ¿Cómo se mejoran las runas, chicos? ¿Los objetos equipados? Le quiero. Quiero mejorar los objetos equipados a mi chandelure. Pero creo que lleva la cuchara y los lentes unite. Aumenta de infinito por movimientos. 40 o más cuando mayor sea el ataque especial. Un grito guión bajo Mutsumi. Vieja, no estás en Discord con Lujuria XD. ¿Pero en qué momento? Hay alguien aquí. Pareces inactivo. ¡Luxurius, me sacaron de Discord! ¿Qué pasó? Ah, con razón no te escuchaba. Sí, no sé qué pasó. ¿Ya se te escucha el juego o no, amiga? ¿Sabes cómo se activa? En la parte de... ¿Le das en dispositivo de captura? ¿Le das clic derecho? Dice este... Espérame. Déjamelo chupir. Propiedades. Y hasta abajo... Hasta abajo dice... Modo de salida de audio. Yo le di salida de audio escritorio. Tengo dos. El de abajo dice dispositivo de audio. Está... Ah, está... Sí, dispositivo... Salida... Ah, ahí debes de seleccionar el que... Para que salga, para que lo escuchen. Y le debes de dar arriba que dice... Utilizar dispositivo de audio. Arriba debes de dejarlo en salida de audio escritorio. Direct Sound. Y en la parte de abajo tú pones el que tú tengas para que se escuche. Y le debes de activar la flechita de utilizar. Yo, por ejemplo, uso el de los audífonos. Ajá, ándale. A ver. Tango, autodetectar. Salida de audio y luego aquí. Entonces es el audífono. Pero... A lo mejor aquí no se oye nada. Te voy a mover. Ya cuando tú lo escuches significa que ya. No, me la sacan. ¿Ya se escucha? Sí. Venga, me acomodo. Mis runas unite. ¿Qué Pokémon vas a usar ahora? Echazur. Echazur. Me va a gustar Pokémon para acomodar las runas. A ver, Magic Resist. Ad. Las veas de las voy a cambiar. Espera de también el nombre. Ar. Voy a modificar. Para que sean... Ataque especial para la chanta. Ataque especial. ¿Cómo me mejoro mis aires? Le debes de dar en... Las debes de subir de nivel, amiga. Sí, las tienes equipadas, pero... Las puedes subir de nivel. Ah, los ítems. Los ítems son en... ¿Cómo se llama? Le vas a dar... ¿Cuál es? ¿La X? ¿La Y? Tengo que comprar. Ah, sí. Si no los tienes... A la madre, tienes dos al 30 casi. No, me falta un buen. Bueno, pero es dependiendo. Tienes varios de tanques. Por ejemplo, esas de gafas son de AP. ¿Y estos dos para qué son? Te lo suba el 30. Al 20. Con que te lo subas al 20, está bien. Dale. Tú el al 20. Esos son temporales, amiga, eh. La cuchara peculiar es buena porque es como un báculo del vacío. Digo, ajá. Te da AP y penetración de AP. Para bajar tanques. Ya AP, quiero ver tu pop del Dark House. Yo lo debería subir. Yo lo puedo subir más bien, pero... Me voy a dejar comprar la weá morada. A ver. Compro. Qué verga por 13 mil tiques. Ferguero. Ah, esos los puedes... Los tiques los puedes cambiar por... Por las... Ándale, las moneditas. También hay nuevos objetos, eh. La capita esa es para curaciones y así. ¿Qué lo hago para comprar de a muchos? Hacia abajo. O bueno, le puedes dar el máximo que tiene. Creo que esto lo puedes comprar de... No sé cuánto. Oh. ¡Caro! Ah, casi gasto mis rebas geos. ¿Puede ser? Ah, yo digo esto de este juego es bien tardado de equiparse. Solo aquí que piense que la vi. ¿Cos subieron al? Puestos aquí. ¿Qué de yo-yo? Claro, nomás pudo al 25. Ahora sí. ¡Combate yunai! Esto condena también es bueno. Chicos, si quiere alguien unirse... ¡Bienvenidos! Únanse. Bonificación de rango por hacer equipos disponibles. ¿Dos de tres? ¿Cómo? ¿Nos dan más puntos si jugamos dos o tres? Sí, no. Si jugamos de tres nos regalan... Nos van dando más puntitos. Creo. O sea, que jugar en equipo te da más... ¿Tierra? Voy a abrir mis medallas. ¡Ay! Me salió una medalla dorada. Necesito música, yunai. Yo luego juego, escucho a Paulina Rubio. ¡Viva, viva! Esto es muy... ¡Ay! Te bombico, pon las de cinco. Pero estamos rankeando, no se puede de cinco. ¿Se puede rankear de cinco a Luxurius? Creo que sí, pero debes de cambiarlo. Ah, pues lo cambiamos. Pero es la misma cosa. Pues salen equipos nada más. O sea, como... La siguiente la pongo de cinco. Hay como una flex. ¿Se aceptan nuevos mods para discos? Obvio. Obvio. Y la la sakurita. A ver, déjalo pongo de cinco. Pero... Ah, sí son los mismos puntos. Seguimos siendo Elite Clase 5. Pues métanse. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chicos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oye, no! ¡Claro que puedes! ¡Eres apadrinadora de Discord! ¡Cómo no! A menos de que abuses de tu poder y te tengamos que matar, mandar asesinar, porque estás abusando de tu poder. ¡Hola, Cactus! ¿Cómo estás? ¡Faltas tú, amigo! ¡No! 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 Ahorita vamos a jugar TFT en un ratito. ¡Voy a ir caminador! Voy a ir jungla. ¡Hombre! Es que nos pasa lo mismo que en LOL. Todas son asesinas, mujeres. Todos somos MR. ¡No! Magic Attack. ¿Cómo que TFT a Dios en mi Dios? ¡Dragon Ever! Muchas gracias por el revisito. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, dragón. ¡Vamos a jugar el PvE! PvE. ¡Ay, qué rico pollito! Tengo frío, pero qué rico. ¡Aww! ¡Qué bonita se ve la Slowbro! ¡Muchas gracias por apadrinarme, caro Chimbalo! ¡Ay, la beseré eternamente! ¡Tengo a volar a Switch! ¡No mames, no pueden sacar skins que no se buggearon en su propia consola Nintendo! ¡Parece que es una puta empresa de indie! ¡Que no tiene dinero, hijo de tu puta madre mía! ¡Todo tragado el puto Pikachu de mierda! ¡Me lleva de la perda! ¡Eso! ¡Muchas gracias por apadrinarme acá! Nico-bajo Minahugu. Hola, my little sweet card como estas. ¡Estas muy bonitas VVs! ¡Muchas gracias, Nico! ¡Listos! Yo voy abajo con el Slowbro. ¡Pendeja que muera primero! ¡Eh! ¡Soy! ¡Candelure! Chicos, a los que no sepan, este personaje... ...es como... ...como vercos. Verga, están acá. ¡Ay, es que son... ¡Qué verga! ¿Por qué me iba a robar este pendejo? ¡Es una puta pájara! ¡Con mi mamá no! ¡Muchas gracias, Juan George, por adicionales besosotos, bebé, Honey Boo Boo! ¡Soy fan de con mis 7 TQM! ¡Valieron verga las de todo! ¡Te quiero Honey Boo Boo! ¡Ay, no! ¡Qué pendeja! ¡Ay, sí me vio! ¡Hola, Mairani, mi Kibuchi TQM! ¡Hola, Mairani, mi Kibuchi TQM! ¡Hola, Mairani, mi Kibuchi TQM! ¡Hola, Mairani! ¡Hola, Mairani, mi Kibuchi TQM! ¡Madre, la Ho-Ho! ¡La Ho-Ho! ¡Ay, tengo que hacerlo todo, Dios! ¡Mata a Pikachu! Bueno, murió Pikachu, está bien. ¡Voy bajando, voy bajando! Es que tengo que evolucionar, chicos, para ponerme amadísima. ¡Hola, Perla, ¿cómo estás? ¡No, hombre, Ho-Ho! Está bien roto. Creo que son los favoritos de Game Freak. ¿Qué puedo decir? Ya evolucioné. Me voy a llevar el sofoco, el sofoco tagot, miren, ¿eh? Es así. ¡Ra, ra, ra! ¡Maldita Ho-Ho, puta! ¡Ay, miren, prostituta! ¿Cómo va? ¿Un chinguiza? Aquí. ¡Saa, sa, sa! ¡Oh, ho! ¡Hija de puta! ¡Ho-Ho, mierda! ¡Apáraba! ¿Te crees un culo, perra? ¡Órale! ¡Fogazo! ¡Fogón! 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 ¡Me están pidiendo ayuda! ¡Me están pidiendo ayuda! ¡Ayuda, Junai! ¡Pero por qué, verga, me sacan el Discord! ¿Cómo estará trollando alguna modeladora? ¿Me están sacando...? ¡Ah, pero es de mi Discord, ¿no? ¡No sé por qué me saca del Discord! ¿Quién sabe, amiga? Me dice que no estoy hablando, pero no me estoy muteando. No sé, pero por qué te sacan. ¡Ay, amiga! ¡Mejor de cinco! ¡No! ¡Es que tocan equipos! ¡Ah, difícil! ¡Vale! ¡Sí, mira! ¡Me valió mal! ¡Puta Ho-Ho de mierda! ¡Hija de tu puta madre! ¡Tú no te vas, perra! ¡Qué mierda! ¡Pinche pava de esa mierda! ¡Vale a sus jueguitos del orto! ¡No, vete a la verga! ¡No, vete a la verga, puta Ho-Ho! ¡Miren, aguanta y pega un culo! ¡Hija de su puta madre! ¡A ver, la sello! ¡La sello, la sello! ¡Oh, mames! ¡Gumma, aguanta la puta pava! ¡No, vete a la verga, la puta Ho-Ho! ¡Gira de nuestro nivel! ¡Oh, poco, no! ¡Sí, revive a sus aliados! ¡Oh, mames! ¡Che, vale a balancear el juego, Game Freak! ¡Siempre que juego hay un pinche personal que está bien pinche roto! ¡La última vez era Mewtwo y ahora es la puta de Ho-Ho! ¡Nos están metiendo la verga, Unite! ¡Me tira de verga, Unite! ¡Hola, Giser! ¡Pikachu, alejados! ¡Alejados! ¡Hopla! ¡Hopla! ¡Dios! ¡No, mames! ¡Me revivió el Pikachu! ¡Esto no pinta bien! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! A ver, va, yo digo que calentemos tantito y le voy a dar unos de 5 porque está más difícil. Está más difícil. ¡Nitefisto! ¿Qué, 5 ya tocan equipos que siempre juegan juntos? ¡Hay que hacernos el de arriba! Sí, voy. Voy para allá. ¡Te voy a sellar el orto! ¡Ya, mi salida! ¡Fa, ya! ¡Bien! ¡Tengo 40 puntos! Va a venir para aquí la Ho-Ho, lo estoy viendo acá. Va a venir alguien aquí. ¿Aquí? ¿La sella, la sella? ¿No se puede mover? Bien. Vamos por el camino de la paz. ¡Qué perra, qué perra! ¡Bien, bien! ¡Ya la suena! ¡Uy, buenísima! Metimos puntos acá. Yo metí 50. ¡Sofoco, güey! ¡Fa, va, va, va! ¡Rápido! ¡Joderos! ¡Joderos! ¡Tengo co... ¡No, puta, cojo! ¡Es la shea! ¡No, vali, verga! ¡No! ¡No! ¡Te odio, Ho-Ho! Nada más que cubran allá. ¡Aunio, gracias por el rayo! ¡Bienvenido, Alex! ¿Cómo estás? ¡Igual a ti! ¡Qué verga trepeso! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mujer! ¡No vamos tan, tan mal! O sea, ya tiramos... ¡Oh, my God! ¡Hay que estar atentos nada más con el...! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿A qué minuto sale el Ho-Ho Supremo? ¡Estoy bajando para arriba! ¡Vale, pendejo, tajo! ¡Ay, se lo arrocharon muy bien! ¡Bien! ¡Se puede remontar! ¡Amiga, ayúdame a hacer esto! ¡Lo hacemos rápido tú y yo! ¿Qué cosa es esto o qué? ¿A lo de arriba? ¡Vale, vale, vale! Tenemos 20 segundos para hacerlo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Tenemos que hacerlo de una. ¡Que cuiden abajo! ¡Que cuiden abajo! ¡Cuiden abajo, Unites! ¡Cuiden abajo! El único que podemos hacer. ¡Va a caer, obsidios! ¡Que sale el Unite! ¡Sí, sí, sí! ¡Recto finales! ¡Sigue así! En destino final, ¿eh, chavas? ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No! ¡No, me mató! ¡Dejadme ir! ¡No, lo tiré todo mal! ¡No! Dime que se lo roba el Cinderace. ¡Cinderace, debes de robártelo! ¡Cinderace, tú puedes! ¡No, ya tiró la bola! ¡Vayan, chicas! ¡Vayan, vayan! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede, Cinderace, Unite! ¡Ah, qué! ¡Todo ya no lo hacen! ¡Sigue así! ¿Cómo que vamos ganando? ¿Por qué? ¡Puta, ho, ho! ¡No te vas, pendejito! ¡Anda, aquí no vas a revivir a nadie, prostituta! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Esta de la verga! ¡Perra! ¡Perra mía! ¡Esta de la verga! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dime,ime! ¡Mételo! ¡Excelente, equipo! ¡Voy a Bakiana proteger! ¡Pikachu, pendejo! ¡Órale! ¡Kokuraku! ¡Eso! ¡Nos la pelan con todo y pelotas! Creo que es un LOL con pokemones. En efecto. ¡Kokuraku! No con Pikachu, pues le metí las pelotas de juego. ¡Bien jugado! ¡Debombic! ¡No me tienes que ir a un pinche punto, Debombic! Bueno, ayudó a que no hicieran... Es verdad, es verdad. Honor para todos, menos para Debombic. ¡Ay! ¡Me duele la espalda! ¡Ay, yo...! ¡Nomás maté a dos! Estoy una inútil. Pero vamos a ver el daño, el daño... ¡Ah, no! ¡No vi el daño! ¡Tampoco metí daño! ¡Su puta madre! ¡Dale en datos de combate, amiga! ¡Ay, ya no viste! ¡Sí, sí se puede! ¡Hiciste 38.000 de daño! ¡No mames, vi la que menos hizo daño! Después del... Casi haces el mismo daño que el... ¡Hombre! ...que la tanque. ¡Hala verga! ¿Por qué bajé? A ver, ahorita me voy a hacer lanzallamas. Me voy a hacer otra build. Perdón, chicos, es que... Esto me dice el poltergeist. ¡Ay, pero anoté un buen de puntos, culeras! Sí, sí. Oye, pero si jugamos de cinco, no nos dan bonificación, ¿verdad? A ver... Porque dice que de uno a tres... Si se forma un equipo y participa en combates clasificadas... Por hacer equipo. O sea, si seamos... O sea, no importa de cuántos. Creo que si seamos equipos, sí nos dan. Sí, no importa. Mientras seamos equipos. Sí, chicos, porque yo quiero mi bonificación. O sea, voy a tener que sacar a quien tenga que sacar con tal de dar mi bonificación. ¡Unite! Así que de Bombi que estás fuera. Y si jugamos Gay City... No, en Gay City no hay Pokémons. ¿Desde cuándo Pokémon Unite está tan viral? No está viral. Luxurius y yo porque nos encanta Pokémon Unite y somos muy Unite. Te darán bono en equipo tres veces. Llevas uno. No dos, ¿no? Porque llevamos dos wins. Sí, dos. Entonces nos falta una y ya, ¿no? Sí, una. Ahorita metemos más gente. Y a él lo sacamos. Sí, ahorita sacamos a The Bombi. A ver, la que da menos daño. No importa si es Luxurius. No importa si es yo. ¡La sacamos! Oye, estoy haciendo mi propia condena. ¡No es cierto! ¡Yo no troleo! Te voy a demostrar que soy la verdadera Polter Gay. Soy la verdadera Polter Gay. ¡Ahí todas se van daño! ¡La que jure más se queda! ¡Ja, ja, ja! ¡La que jure más no se va! ¡No se va! ¡No se va! Por el skin de... Me voy a ir jungla porque soy una mujer. ¡Yo voy jungla, yo voy jungla, amiga! Entonces me voy... ¡Soy una mujer! Es que todas van daños letales. A ver, la skin, la skin... ¡Ay, what! Bueno, ya no pude. Sí tenía, pero se me olvidó. ¿Cuál es tu main Pokémon? Mis mains son... Mojodrio... Y Chandelure... Según yo. Pero no hice nada de daño. Mmm... Siento que Gardevoir y Master Counter porque... Ataca muy de lejos. Tiene muchísimo más rango que yo. ¿Te gustan morenitos? ¿Sí? A mí me gustan morenitos. Me gustan más morenitos que rubios. Un poquito de todo, Steve. Un poquito de todo. De dos taritos. De hecho, mi primer novio, siendo chava, era morenito. Y tenía... Y algo que me encantaba de él es que tenía como una piedra metida en la piel. Porque era muy malandro y una vez estaba skateando. Se cayó y cayó en unas piedras y la piedra se le metió. Y una se la sacó y se le cicatrizó con la piedra adentro. Y eso me excitaba. Me excitaba mucho. Ven, ven chocas, acá abajo. ¿Por qué no salen? ¡Ay, no se murió! ¿Quién? ¿Y el de acá abajo? ¿Qué pedo? ¡Órale, Pikachu de mierda! ¡Ay, flash! ¿Te matan con...? Me salí de Discord otra vez, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguna moderadora de Discord? ¿Puede ver qué pedo con el pinche Discord que me está de saque? Y saque de la sala. Me lleva a la verga. No me acabe de sacar de la sala. Con razón, dije. Ay, ¿por qué no habla? Ya dije, cuando lo hiciste, está muy calladita. Skybook. Ay, no, Ralf. A mí no me va a cerrar. ¡Ah! ¡Nos coge! Me curo Unite y robo Unite. Es Altaria. Es Altaria. Es mía. ¡Es mía! Robo del año. Robo del año. Voy a subir a top. ¿Eh? Soy Chandelure. Soy Chandelure. Hola, Nesquik. Culpa tuya. ¿Y por qué es culpa mía? ¿Yo qué hice? A ver, lanzaríamos a sofoco. No, 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 subí, no, subí. Te estoy matando acá abajo. Sofoco, sofoco. El sofoco está bueno. ¡Eh, me lo robé! ¡SOY UNA MUJER! ¡Te hago el portal gay! Una buena. ¡Uh! Acá está la... ¡Puntas Unite! ¡Cuidado, ahí va la Ral! La Kirlia. Escribe. ¿Por qué soy? ¡Sin llorar! ¡Chúpame las pelotas, Unite! ¡Ah! ¿Cómo me ve? ¡Estoy en el Butch! ¡No, tres pesos! ¡Déjala! Si estaba en el Butcher. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Está bien difícil chandelé! Pues nada más tienes que ser muy habilito. ¡No! 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 ¡Puta pájara! ¡No vete a la verga! ¡Esa pájara que me acaba de matar es para pendejos! ¡Ese campeón es para pendejos! ¡Satájense de mis amigos! ¡Miren, es que es una estupidez! ¡Debajo un verguero en la pinche base! ¡Yo lo uso! Pues te tengo noticias, bebé ¡Miren! ¡Eso! ¡Sácale la mierda a Luxorius! ¡A la Pikachu! ¡A la Pikachu! ¡Le hago el Porter Gay! ¡Ella, ella! ¡Puntos United! ¿Quién? ¡Bien! ¡Metiste puntos! ¡A la verga! ¡Corre, corre, corre! ¡Porter Gay! ¡Va a aventar! No sé qué haga el Porter Gay, chico El Porta Gays Voy por el Mimikyu ¡Porter Gay! ¡Ay, Dios! ¿Ya está? ¡Cuidado arriba, 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 arriba! ¡Lo están haciendo, lo están haciendo! ¡A ver que me están garchando! ¡Pendejo! ¡No, mami, no lo maté! ¡Ah, chicos! ¡Es que mi R se me olvidó! ¡Hagan de cuenta que tiro la R de Nocturne! ¡Se vea todo oscuro! Y la gente dice ¿Qué está pasando? ¡No veo! Y luego puedo tirar la R de Velcos Tengo dos R's en una Oscuridad Gay Y Rayo de Velcos Gay Agarren las bolas Agarren las bolas, agarren las bolas de acá Estoy llena de pelotas Tengo las pelotas llenas ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto es Unite! ¡Buenas, buenas! ¡Pendejos! ¡Muy buena, muy, muy buena! ¡Y metí 40, mi amor! ¡Esto es Unite! ¡Ay, verga! ¿Y dónde están los demás? ¡Yo no voy a los malos! ¡Pues están dos abajo, amiga! ¡Nos agarraron! ¡Los cuatro! ¡Estiro la base, Unite! ¡Poltergeist! ¡Uh! ¡Un Pikachu! ¡Ay! ¡Pikachu es nivel nuevo! ¡Ahorita le saco la mierda! ¡Ra! ¡Ra! ¡No! ¡Cuidado con el pájaro! ¡Pájara Peggy! ¿No lo maté? ¡Ay, pero lo maté! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me quiero asustar! A ver Hay que ir abajo Este es el objetivo Estoy llena de pelotas No Tengo las pelotas llenas Así Hasta el varón Todavía no salen A ver Dice que vayamos arriba Así que voy con la zorrita Putsi Pop Winky Winky Ayudia a pájara Es bien Es bien pájara Peggy Ven, ven, ven Zorrita Ven Es poltergeist ¡No! ¡Pikachu de mierda! Casi me mata No Me tiró un 50 atrás ¡Chicas! ¡Vean atrás! ¡No! ¡Puta pájara! Oh, ya se lo robaron ¡No! ¡Me cagan las pájaras! ¡De verdad! Y no las pájaras Gaze Las pájaras Las pájaras Del Pokémon Unite Estamos cubriendo bien Abajo están Están abajo No, es que Dios Está culeando La mierda esta Pendejo Ya muérete ¡Órale! ¡Señor Cantillero! ¡Quiero tomar! ¡Te van Zumi! ¡Te va la viejeza! ¡Conmigo no! ¡Sale el Pokémon Junai! ¡Hay que juntarnos! ¡Hay que juntarnos ya! Está mal ¡Nezumi! ¡Júntate con nosotros! ¡Que tú eres la de daño! ¡No voy a esperar a que se asomen! Tengo R ¡Hago todo nocturneno! ¡Sulteo! Pero sí, espérate ¡Esperate! ¡Guárdale R! ¡No me la cancelo! ¿Me escapo? ¡Bien, bien, bien! ¡Meto 100 puntos! ¡Le sí! ¡Le sí! ¡Ay, puto Pikachu! ¡No! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Bien! ¿Queda nada? ¿Quedé muy Junai? Voy a vaciar ¡Alguien venga! ¡Preocúpense por los niños! ¡Cállense! ¡Si me tiré daño! ¡Yo distraje! ¡Distraje! ¡Oh, no! ¡No! ¡Le di al chandelón! ¡Voy a avance! ¡Voy a avance a comprar! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡La puta pájara! ¡Tengo que ir arriba a dotar todos mis fotos! ¡Pinche Carlia! ¡Cuidado, amiga! ¡Sí! ¡La Carlia me quiso! ¡Ay, no! ¡Este Pikachu la tiene contra mí! ¡Tiene Transphobia! ¡Puta Carlia! ¡Dios! ¡No! ¡Pinche Gardevoir! ¡Me dio una vuelta y una vuelta y una... ¡Voy a meter puntos en mito! ¡Ay, no! ¡Ya valió! ¡Pironga! ¡Destruyan! ¡Destruyanlo! ¡Yo me voy a quedar cubrir porque ya no llevo... ¡Muchas gracias por los 21 meses antes! ¡Holi Chileanofóbica! ¡Holi Chileanofóbica! ¡Holi Chileanofóbica! ¡No me puedo dar honor a mí misma! ¡No me puedo autofelicitar! ¡Autoflagelar! ¡Qué perra la Luxurius, eh! ¡Taco E-M-M-B-T! ¿Qué puedo decir? ¡Soy la más jungla! ¿Eh? ¡Porque estoy peludita! Eres muy Unite. ¡Claro! ¡Aplaudo! ¡Eh! ¡Si comparto verán 50 monedas! ¡Unite! ¡No puede! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Estas caritas que dicen más 45 y así son los bufos de equipo, ¿no? ¡Berry! ¡Berry Granberry! ¡Nekumis! ¿Qué Pokémon consideras que es tu favorito de todos los existentes? Mi favorito es Musharna porque es como un feto, pero cute. Me encanta por eso. ¡Ay! Me mandaron solicitud. Bueno, bueno. Tengo que aceptar para que piensen que soy gay friendly. A ver. Voy a cambiar mis runes porque quiero llevar mi main mojodrio. No había... Ibas a cambiar equipo. A ver, chavas. Las que ya jugaron dos partidas, por favor. Te los pido de la manera más atenta. Denle chance a los que no han jugado. Por favor. Las que ya jugaron dos partidas. Si solo llevan una. Eh, quédense. Pero si llevan dos, vayan a la verga. Eh... ¿Cómo me pongo runas de velocidad? O son de ataque. Me voy a poner de ataque. Para mi mojodrio. No puedo salir yo. Creo que me llamé a sacar el Discord otra vez. ¡Gracias! Roxash por dar tu lugarcito. ¡Cierra la flame fatal! Ay, déjame abrir mis energy cargas. ¡Feliz cumpleaños, Javi Lakes! Pájatela muy bonito hoy. Honey. Honey, boo boo. Oh, mi Pokémon favorito, Cloyster. Ay, el Wheatly. Cáscara. Ghost. Sí, ya no puedo abrir más. ¿Hay algún evento chido ahorita, Luxurious? Sí, te están dando un cupón para comprar un skin. Y te pueden salir cosas en... ¿Cómo se llama? Con unos regalitos. Te regalan cositas. Pero estoy tratando de reclamar todo. Abre unas cajitas. ¿Y las cajitas dónde están por aquí? Están en... Ajá, por ahí están los eventos. Canje sombrío. Ah, esto es para que me den algo. Estará padre de aquí. Un sello, no todo feo, de 120 pesos. Ay, hay una bonificación del primer combate, amiga. ¿Dónde? Ya la reclamaste que te hagan 4,000... ¿Dónde, dónde? ...monedas. ¿Qué haces sombrío? Dale, en la B, en la parte de abajo. Bueno, es que no sé. A mí me salió la de nuevo. A ver si puedo tirarme. Deberían unos tiros. No, podrás avanzar hasta que hayas completado una de las misiones. ¡Ay, cuáles son! Participa en dos combates con un Pokémon aquí. No, necesito hacer esto. Participa en un combate con cualquiera de los equipos. Que los equipos use a Falinks. ¿Quién vergas, Falinks? Falinks es el de las cabezas. Uno que es como un gusanito con cabezas. Chicos, alguien que tenga Falinks puede entrar a jugar con nosotras, por favor. Para que nos den el premio y luego la sacamos. Chicos, necesitamos un Falinks. Y luego la sacamos. Nada más queremos a Falinks. Solo queremos a... ¡Ah! ¿Hay skins? ¡Ah, mira! ¿Eso ahí? ¡Ajá! ¡Ándale! Estas cajitas te pueden dar cosas. ¡Me están dando turrones! Y yo para qué quiero... Como una mierdita blanca con... ¡Tispita! ¡Ah! Es que te... Si juntas varios... Este... Te pueden dar... ¡Ándale! Los turrones los cambias por cosas, amigo. ¡Más turrones! Los turrones... Los turrones. ¡Ay! Mira, ¿ves? Te dan... Tres, siete. ¡Ah! Lo uso, ¿no? Eso es oro doble. ¿Sí, no? Lo que agarré ahorita creo que es oro doble. Este. Sí. Y es para doble de oro. ¿Quién hay? Recibir todo. ¡Oh, me quedan estos jugados con sus... No debería haber un puto botón para reclamar todo, Dios! Es que... ¿Saben por qué hacen esto? Porque vuelven adictivos a los niños, a los enclencles. Eh... ¿Qué? ¿Ahora qué? Activar. Activar. Abajo en el tiro al premio, amiga. Tiro al premio. Tiro al tra... Tiro al traba. ¿Dónde dice tiro al premio? Ahí tienes ese. Bonificación de temporada. No lo veo. Abajo. Dale en la parte de abajito. Hasta abajo. A la izquierda. Ándale. Tiro al traba. El primero y el segundo. Chécalo. Tiro a la traba es el primero, creo. ¿Has conseguido... Comple Balls? Solo puedes utilizarlos con por vos en el mismo día en las que hayas conseguido. Ya que ser... ¡No puede ser! Necesito mi skin. Yo diría que fueras por el Trevenan, el árbol. Ah, bueno. Vas por el... Con el conjunto. Tú dices que se reinician. Sí, por eso... O sea, todos los días tiras por diez. Yo por eso tiro por el que te da doce o quince para tenerlo. Ah. Ah, pero mira, si juego diez días la consigo. Ah, no tendré que jugar veinte días. No, no, no. Porque al otro día mañana ya se vuelve a hacer otra vez. A tres. Esquim de Pikachu. Calendario gay. En vista, en vista. El de Juntan, ándale. Ah. Calendario gay. Dale, recibi. La quiero toda. Bien. Ahora activamos el... El oro extra. En... En... No me desactiva. Ay. Baúl. La baúl. ¿Alguien sabe si estas cajas son algo chido? Tengo un buen. Algunos te dan objetos. Tengo un tía. Algunos te dan como... Ajá. Algunas son skins. Oh. Habría con esto para poder jugar. Un pase de batalla. Dios, 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 Dios. Para jugar. Chicos, alguien que tenga a Free Ricky. Me estás para jugar. Ay. Y creo que ya se llenó. Pero todas son nuevas. Así que... Partida, United. Déjenme jungla que voy a ir mojodrio. Ok, ok. Voy a ir mojodrio. Es de aquí como mojodrio. ¿Se acuerdan de mi mojodrio, chicos? Mojodrio. De hecho, acaban de enerpear a mojodrio. Porque está rotísimo. Tailandia es el best of pick. Mojodrio. ¿Qué hace la manca de granola ahí? Figura. Figura. ¿Por qué tengo unas runas que se llaman mojodrio? ¿Por qué tengo unas runas que se llaman mojodrio? ¿Se me olvidó? Para que vean que es mi main. Hasta tiene sus propias runas. Voy a ir mojodrio. Voy a ir mojodrio. Tutorial de cómo jugamos mojodrio. No. Ponía en el intento. ¿Listos? No. Nos subimos picotazo. Damos un picotazo. Nada más que ustedes lo tienen que atinar. Yo no la atiné. Pero ustedes sí pueden. Luego corremos. Tiramos un picotazo mojodico. Lejamos esto. Lejamos ahí. Le dejamos un picotaladro. Pero si cargas, obvio. ¿Por qué me estás faltando el respeto? Ay, está pa... Ay, venga, ¿qué tal la ho-ho? No se vea. Aquí está la ho-ho-ho. A la verdad. No se vea. Esta prostituta que se cree. Quería robar mis putos. Unite. Pero yo sí se lo robó. Porque no ha atinado. A ver, estoy bajando. Estoy bajando. Ay, pero son... Cuidado, ¿eh? Es así. Merit. Merit. Esa ho-ho de verdad. Ay, Dios. Puta ho-ho. Yo no subo de nivel. Me lleva de chicada. Ya con esto subo. Consumimos el pico taladro, chicos. Para taladrear a los malos. Miren como a la hoja. ¡Puta! ¡Puta! Vuelvo con pico taladro. Le taladreo el culo. Y muetemos... ¡Un Pokémon! Voy a seguir expiando. ¡Toladro! Mira, cuidado, voy. Voy, voy, voy a ayudarte. Ah, bueno, eh. No, no, no. Déjame curar mucho. ¡Puta de pico taladro! ¡Puta de pico taladro! ¡Y eso! ¡Ya la maté a la perra! Cuidado que el jungle estaba en medio, eh. ¡Ay, pinche chandeputa! ¡Ay, no! ¡Me mame! Quedo muy rápido. Te iba a sacar la mierda, la chandedura. ¡Miren! Estuvan siendo los mejores picos taladros. ¡Hola, YouTube! ¡Mam! 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 Este es un plan de control ¡Mam! Necesitamos ayuda en top! ¡Mam! ¡Me история! no está subo pero le para abrir el culo a alguien como se gana tienes que tirar punto de agarras puntos con los puntos y bajas de esos puntos a las torres ya está atacando el rey subo o bajo? no se mamo se pasó de verga el Jinblue aquí estoy, aquí estoy Jinblue no amiga, es que el Jinblue no se para que le pegó a la... sigue amiga amiga yo me he conozco a madre a la diga jeje jaja jaja ¡Pokemon! ¡Hijos de puta! ¡METÍ UDAS PUNTAS! ¡Ah, no es cierto! ¡No! ¡METÍ! ¡Ay, ahí viene la puta... ¡Olio! No sé... ¡No, hombre! ¡La JBLU no... ¡No tiene nada! ¡Tijay! ¡MUELO! ¡Sí, la Tijay! Pero yo ya la escuché Ya la escuché, es mi canción favorita Lágrimas blancas Ni siquiera se llama lágrimas blancas Conche, tu madre weona Pirova, mamahueva Mamabicha Sergencia gay Puta chandelure No, ya valí Resume, por qué más troll No voy troll Muy base Ah, es que me jode un buen el poltergeist porque me reelege Robo gay Le voy a la verga Mira No soy troll, la acabo de robar Estoy subiendo Amiga, arriba, arriba, arriba Agárrala, mi Agárrala Ay, me la saca Yo bajo la ulti de lagarde Vamos, mojodre Es tu momento de brillar Ra, 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 ra Oh, puta Ya vamos a apoyo homosexual Arriba Ya voy, estoy con la aguja abajo Ah, bueno, curate y Trazando más sobrevivir Ra, ra, ra ¡Joder! ¡Ata! ¡Ata! ¡Fabrón! ¡Ata! ¡Mátala sin sirena! ¡Perdón! ¡Soy un mojodrio! ¡Soy un mojodrio! ¡Ahí viene mojodrio! ¡Ya se murió! Tengo R Unite para top Cualquier cosa ¡Fija de puta madre! ¡Fija de puta madre! ¡Fija de puta madre! ¡Meta en puta chico! ¡Fija de puta madre! 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 Ok, está saliendo. Ay, amiga, qué atrevida. No me salió bien. ¡Ya me voy! ¡Rápido! ¡Todos vayan muy United a medio! ¡Raman! ¡Corran! ¡Corred! No hay nadie. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lo siento, Chandelure, hijo de puta! ¡Pero tú no vas a ultiar! ¡No! ¡No ganaron él! ¡No puede ser! ¿Quién se lo llevó? ¡Está prostituta! ¡Te voy a mamar el huevo! ¡A su huerga! ¡No le bajó nada! ¡Metan las pelotas! ¡Chandelure! ¡Chandelure! ¡Estúper polla! ¡Fabran! ¡Joder tú! ¡Futa madre, United! ¡Estás no! ¡Ay! ¡Rabra! 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 ¡Muy sigilosa como Bill Gashen! ¡A meter! ¡Con esto vamos a ganar! ¡No! ¡Rabra! ¡Rabra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Ay, no puedes! ¡Se me sale una puta pájara! ¡Pieja grito! Ay Está muy callada O se salió del Discord O perdimos Fui primer lugar Fui MVP Mi equipo está lleno de mojones Ya vieron Fui MVP Julera Solo porque la notaste Pero el daño no hiciste No, como no Luxurios, mira mi daño 43 mil Mira la puta granola me hizo 18 mil Y es asesina Oye, si es cierto, porque el pájaro hizo 18 mil Ya te regañaron Granola Te regañaron Granola, estoy diciendo que estás muy contenta Me acabas de dar 122 pa Muy perra y en TFT Pero en Pokémon United Porque la Ho Ho me culeaba Oigan, hablando de ¿Nadie piqueo al campeón que les dije? Digo, el Pokémon Ay, ¿y la Flametail? La Flametail se ve que tiene presupuesto ¿Alguien piqueo al campeón que les dije? Es que ni me acuerdo como verga se llamaba Creo que no, hijas de perra ¿Nadie piqueo al campeón que les dije? ¿Nadie piqueo al campeón que les dije? ¿A? A Fallings, no, yo no lo tengo Yo no tengo a Fallings ¿Quién vergas Fallings? Es el que necesitamos usar Pero, ¿cómo es? Son unas bolas Son unas bolas chinas Es que yo no lo tengo, amigo Chicos, alguien usa Fallings Por favor Solo una partida Pero, ¿a poco en creativo me lo cuentan? Pero, ¿cuáles? Las bolas ¿Cuáles bolas serán? Son las Fallings Una como palo Ah, está bien feo No creo que ningún homosexual lo tenga Está bien culero, miren Está bien feo el pinche Fallings ¿Qué es esta mierda? Está feo Es tierno, yo lo tengo Ay, ¿por qué no juegas? Estoy haciendo pipi yurai Pero quiero aceptar Yurai A ver, den otro chance Amiga, déjame, jungla a mí Yo voy jungla, yo voy jungla Bueno, voy top mojodrio También sirve el top Lo hiciste, es increíble Pero déjame ir Déjame ir Soy MVP Soy el MVP Pues si tú usas al mojodrio Mojodrio de God Esos no son los juguetes que compras Que están nerfiados Sí, nerfiaron al mojodrio Pero nerfiaron el triataque La build que yo uso No tiene triataque Hola, Christian Ay, me estoy meando Ojalá hubiera un botón Que haga que Luxurius Acepte por mí Porque yo No puedo aceptar Pues llévatelo Si usas un Pokémon Agile Ya no necesitas a Fallings ¿En serio? Yo pensé que eran Las dos recompensas Ah, pues ya con mojodrio Hola Parky Pero igual alguien lleva a Parky Ay, que salga Me pica la vagina Dios Es un móvil Se puede jugar en celular Y en Switch Dios Que Ranolsi no sabe hacer daño Que vaya tanque Que mínimo Que estorbe Aunque sea Que le saca honor Que le saca honor A su skin de Snorlax Hola Sammy Sí, no Mames No, 18 mil de daño Ay, rápido, rápido Voy top mojodrio Chicos Y me voy a echar un mojodrio rápido Ahí vengo Rápido 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 Me vengo Ahí vengo guys Sí, ya se fue la travesti Que voy Necesito algo de daño Porque si no Luego el equipo Como que no puede Liptofonia ¿De qué me perdí? ¿Por qué Kurite es moderadora? Qué equipo tan machistoso Bye Espero no tarda mucho Que tan bueno es Dodrio Es increíble ¿Listos? Con todo lo que tenga Lo que afecte Su movilidad Porque es un personaje De movilidad Amiga, yo voy a jungla No, no hay No, es una opción Es la costumbre mojodrica Confíente Ay, sí hay No, no hay Pruéjame Fruéjame A mí no me tocáis las pelotas ¿Qué es eso de Cinderella Apuratantos? ¿Qué es eso de Cinderella Apuratantos? ¡Estoy bajando, Brambo! Sí, dame un momento. Quédate ahí escondida. Al 8.50 sale la... Espérate, espérate, espérate. Al 8.50 sale. Mira, ahí viene, ahí viene la... ¡Mira, mira, mira! ¡Ayúdeme acá! ¡Joder, Juan! ¡Joder, Juan! ¡Se quedaron viendo, culeras! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Puta Drago, Navi! ¡Eso! Carga, ¿por qué no nos escuchamos doble? ¡Puta Drago, Navi! ¡No tienes esto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué chingo de su madre! No, ya vale, ya vale la blizzy. ¡Déjala, déjala, déjala! Se me van a querer meter. Bueno, la vez que estaba en la escuela. ¡Somos Unite! ¡Ayúdalos de top! ¡Ayúdalos de top! ¡Joder! ¡Joder! Muy buen amigo. ¡Qué buena rotación! La red viscosa. ¡Puta madre! ¡Ayúdalos de top! ¡Ayúdalos de top! ¡Cuida, Lizzy! ¡Cuida abajo! ¡Yo voy en medio! ¡Joder! ¡Está bueno! ¡Soy mujer! Entre más microtransacciones salga, chicos, más fuerte me hago. ¡Oh! ¡Voy abajo a hacer microtransacciones! ¡Amiga, ayúdeme con esto! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya! ¡Soy la Cinderella! Sí, sí, sí. Yo soy la... Mira, vamos a meter, vamos a meter por detrás. ¡Por Detroit! ¡Prostituta Dragonite! ¡Ay! ¡No sé! ¡Me estoy flaqueando! ¡Gaspacho, muchas gracias! ¡Se lo voy a robar! ¡Dale, Lizzy, eso! ¡Eso, el árbol! ¡Puta! ¡No se lo puedo robar! Cuidado, eh. Voy... Voy a curarme. ¡No puedo meter esto! ¡Tengo 30! ¡Dale! ¡Venga! ¡Qué enemas! ¡Déjeme! ¡Yo tengo 30! ¡Ok! ¡Puta madre! ¡Lo saco! ¡Lo aplasto! ¡Déjeme! ¡Yo tengo 30! ¡Yo tengo 30! ¡Lizzy! ¡Es que... ¡Abajo, abajo, abajo, amigo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Abajo? ¿O arriba? No, no, abajo. Está el objetivo, el objetivo. Vale, vale. Ahorita hay que subir. ¡Hola, Johan! ¡Aguanten arriba! ¡Ahorita vamos! ¡Estoy muy concentrada, United! ¡Ay! ¡Hala! ¡Nos desbaratamos! ¡Chicos! ¡Aguantad! 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 ¡Granol! ¡Qué mierda de las tanques! ¡Ese no lo puedo creer! ¡PROSTITUTAS! ¡JORAN! 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 ¡Puta, Pikachu! ¡Buena! ¡Les saqué la mierda! ¡Oye! ¡El chico tiene! ¡Toy Nail Mohodrio! ¡Nadie confió en Mohodrio! ¡Ahora vamos a mint! ¡Ay, Absor! ¡Eres tan evidente! ¡Volfe a cocho TTV! ¡Moss! ¡Voy a mint! ¡Puta de puta! ¡Vamos! ¡Liz enliz! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me hicieron la lulz! ¡Para no lo que se meta una verga o algo! ¡Que hágalo! ¡Vamos, Wolfgang! ¡Es por el raicido, Johan! ¡Qué perra! ¡Ella previó que me iba a usar el lulz! ¡Premonición! ¡No ganes aposté mis quepitos! ¡Esto eso te pasa por envidiosa! ¡Esto te pasa por envidiosa! ¡Esto te pasa por envidiosa! ¡Por mojodria, eh! ¡Cuidado con la Pikachu! ¡Mierdera! ¡Mierdera! ¡Labsol! ¡Labsol! ¡No, ya, ya! ¡Regresen, regresen! ¡No lo vamos a matar! ¡No! ¡Vamos a valer, verga! ¡Ah! ¡Qué nabsol! ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No te preocupes! ¡No! Te acabo de sacar la mierda ¡Bien! ¡Qué buena R del... ...del F! ¡Amiga, si puedes hazte el de arriba! ¡Hazte el de arriba! ¡No voy a poder sola! Voy a... Voy hacia arriba contigo ¡Aguanten abajo! ¡No mueran! ¡Un picotazo! ¡Está llegando la conejita! ¡Amiga! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Esto es muy United! ¡Nesu! ¡Nesu! ¡Vas a meter más emblemas! ¡Nesu pensandil! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Pero todavía deja que lleguemos a... ¡Bueno de fuego! ¡A los más daños! ¡Lo llevé bien! ¡Lo llevé bien! ¡Coronga United! ¿Qué les dije? ¡Soy main mojodrio, chicos! ¡Voy a ayudar abajo! ¡Ay, ya se! ¡La hicieron! ¡Sí! ¡Si va a haber más emblemas! ¡Obvio! ¡Pero deja que lleguemos a esos años! ¡Salta mucho! ¡Oh, pendejos! ¡Se creían un culo United! ¡Pues adivinen qué! ¡No lo son! ¡Nesu! ¡Ja! ¡Una vez más! ¡Todos! ¡Pokemon United! En medio... ¡Jungle en medio! ¡Roba a ser! ¡No puedo! ¡Voy! ¡Para que no... ¡Ellos no tengan jungla! ¡Y así no suban de nivel! ¡Cuidado Bot! ¡Cuidado Bot! ¡La Axol! ¡La Axol! ¡Ella se quiere... ¡Sentirla más United! ¡No se lo voy a peor! ¡Están todos abajo! ¡Me sumen! ¡Si puedes métela! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ahí acá hay otra! ¡Acá 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 hay otra! ¡Ah! ¡Se mata Cinderella! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Voy para allá! ¡Pendejo! ¡Ay no! ¡No me va a dejar meter esto! ¡Lostip! ¡La Diversión! ¡A quién le creo! ¡La Diversión! ¡Era embobrido! ¡Yo no sé! ¡Lo que es la Diversión! ¡Bien! 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 ¡Super fan! No necesitamos hacer el. Absor. El la madre esta eh. ¡Namás hay que cuidarla! ¡La Diversión! ¡A quién le creo! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Namás hay que cuidar chicos! ¡Hay que cuidar! ¡Ay me atrapo! ¡Soy víctima de un hombre! ¡Cabrón! ¡Qué cacho de mierda! ¡Esto es muy xionais! ¡Sigue así! ¡Panga! Por bastante Tenéis que tener cuidado con lo que hacéis Hay que pegarle a ellos Que la pájara, Bakey, cuide La, la, la Esa puta, la cotorra Hola Medu, ¿cómo estás? Está como que sabadazo Esto es una muerte muy lluray Sabadazo Sabadazo, pues domingazo Y ahora no metí daño Me corto una teta ¡La diversión! A ver, es logro Yo voy arriba y tú vas abajo, ¿ok? Tú cubre abajo y yo arriba Pero cuando llegue Para que pierdan tiempo ¡La diversión! Yo no lo voy a perdonir No van a hacerlo, mi amor Yo no voy a perdonir Que me metan la verga ¡Sí! Muy buena, muy buena equipo Recomiendo velocidad Sí, según yo ya tengo velocidad En mis runas de mujer Pero tu tal igual sirve para que no te interrumpan Tu carrera ¿En serio? ¡Mohondrio! ¡Mohondrio! ¡Mbp! Y Ranol, ahora sí hizo algo Y ahora sí ¡Metirayo! ¡Muy buena, eh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Esto! ¡Oh madre! Metí 294.000 Ranol Nombre jugué mejor Probando campeón En su política Obvio Granola Deberías probar Campeones más seguido La verdad El daño de Granol Blitz hizo más daño que el Lazy No mames ¿Por qué Blitz hizo más daño que Ranola? Se debería dar vergüenza a Granol ¡Granola! Hice más daño porque soy MVP ¡Ah! ¿Y esta mujer cuánto entró? ¡Oh, Granola envidiosa! ¿Es la Granola, no? No, no es Granola Es la Blitz, ¿no? A ver, dejen... Dejen ver si ya puedo reclamar ¡Sí, subí experta! No tengo ítems Y estaba probando al PJ ¡Mmm! ¡Qué padre! Probando campeones en Flex Calendario de eventos Ah, mira, Bo Caboche ¡Oh! ¡Mire ese evento! Hoy es el día donde Ranola no hace daño ¡Por razón! ¡No puede ser! Inicios de cinco días ¡Nah, vete a la verga! Tengo cosas que hacer Eh... Dados de HowHaw Yo quiero ver lo de las misiones ¡Sí, miren! Está la otra misiones ¡Alguien usa el pendejo de Falkings! ¡Dios! Dado United ¿Por qué no puedo tirar mi dado gay? ¡Ah, no es cierto! ¿Vale? Dos Cuatro No podrás ¡Ah, sí, sí! Ya me cambió la misión Participa en Dos combates con Pokémon Ofensivo O sea, rojo, ¿no? Rojo, sí Participa en un combate Con él Con él Cualquiera de los equipos Use a mí Ah, pues hago el del Opensivo Para tratar de irnos Opensivo A ver, déjame También las Eh... Chicos Los que ya jugaron Dos partidas Por favor Denle espacio A los que no han jugado Para que puedan jugar Por favor Por favor Los que ya jugaron ¡Sácalas de Smont! ¿Ya jugó? Porque ella se creerá Más famosa No vendrían No, no ha jugado No ha jugado Igual la voy a sacar Porque se cree la más famosa Se cree la más famosa Ella Más famosa Ya jugaste salte Pues crea tu propia Propio grupo Perra No Hosté, solo una vez ¡Ah! ¡Sí, Dorino! ¿Nos inscribimos al... ¿Nos inscribimos al torneo? ¡Sí! Ranol Estaba jugando Con prunas de tanquea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Me dieron a Clefa Y a Cla... Y a Caffei Y a Caffei Y a Caffei Plateadas Sincronizas A ver, se está padre Porque pues te dan Más estadísticas ¡Horres! ¡Tu main! ¡Clefa! ¡Sí! A ver, ya se salieron Las hueonas Dante ya jugó Varias, ¿no? Dante... ¿Cuál llevo una? Ah, ok, ok Te perdono A ver Dante ¿Pero eres tú? Si no eres sub Nada más puedes jugar una Los que son subs Juegan dos Claro que soy sub Mira Las que tienen sub Juegan diez Las que no juegan media Ah, está bien Jajaja 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 En media partida ¿Qué no juegan LOL En este canal? ¡Ay! ¡A la larga Aureliona! ¿La vivimos en LOL? Reza porque no estamos en LOL A ver... ¿Qué vas a ir, Nezumi? Para ver yo que llevo Tengo ganas de ir La pájara esta La adecena Ah, adecena Ok, voy jungla entonces Quieren que vaya otra Buenísimo ¿Tu main? Pues sí necesitamos tanque La verdad O algo de soporte Yo tengo que ir dos de daño Voy... ¿A dónde voy? ¿Abajo? ¿O al medio? ¿O arriba? ¿Dónde está mi main? No sé si llevar a la... Yo creo que sí Para que tengamos más tipo Ya tenemos volador A ver que la garchoma Se vaya arriba Con la mimikyu Y yo me voy abajo Con la clafable Es bliszy esa Con bliszy Jajaja Con leaky ting Con leaky leaky Con leaky leaky La bulbasaur ¿Por qué? En este juego Ala, mira Esos traen maestría ¿Eh? Vienen en tryhards Malditas prostitas Les voy a sacar la mierda Con mis plumas ¿Listos? Les voy a hacer el liki leaky Les voy a hacer el follaje ¡Gay! ¡Gay! Está muy confundida la bliszy Mi bliszy es tan droga Otra vez dónde ir A mí me dijeron que arriba No, le dijimos A la... A la dragona A ver, el del medio El del medio ¡Follaje! ¡Vámonos! ¡No! Oye, la mierda Tu puta madre ¿Se hicieron el follaje en vida real? ¿Alá hay tres ahí? Sí, pero por lo menos me robé el cosito Y hay uno arriba Y les está ganando ¡Oye, Diego! ¡Hola, piño! Les voy a ir el raicito ¡La diversión! ¿A quién le crees tú? ¡La diversión! ¡Me están sacando la mierda! ¡Vamos, Blizzard! Claro, ahorita las voy a ayudar Tu puta madre ¡Órale, pendejo! ¡Púrense, púrense! ¡Voy, voy, voy! Bien, 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 bien ¡Follaje! ¡Vamos a anotar! ¡Corre, Blizzy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Túpame las pelotas! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ay, Dios! ¡Puta será mierda! ¡Prostituta de mierda, Dios! ¡La diversión! ¡Me entino contigo! Yo soy May, mi amor Se valen a morir ¡Pendeja, soy de Leite! ¡Es Leite cuando les estoy metiendo la verga a todos A ver si escribes! No Alguien me lleva mi Pokémon Primigenio Todavía no es Leite Soy Leite hasta el nivel 10 Ah, es que la pinche garchadora me está robando la jungla Mierda de perro Aguada Necesito subir nivel, vieja No No tengo la culpa de que sean tontas en top Voy para top ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el lechero! A ver, Blizzy, cuida Voy a robar tantito Dale, Desmond Gay No están saliendo las hueonas Robénselo de abajo, me robó lo de arriba Como la jamonera Y abajo, y abajo Ahí está muy pendeja la Silvana Cuidado Me da miedo a follaje ¿Por qué no he subido de nivel ni una habilidad? Eso, eso, Desmond ¡Te muestra que estás pícola! ¡Ay, no, qué pendeja! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Dios! ¡Ya! Bien, 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 bien No, bebé, yo soy crancho, no tengo pijita ¡Ay! ¡Ay! ¡No, vete a la verga! ¡Ayúdenme acá arriba! ¡Chicas, chicas, chicas, acá arriba! Una ayudita abajo ¡Vengo media verga metida! ¡¿Cómo voy a ayudar?! ¡Estoy haciendo el objetivo, Dios! ¡No puedo, no puedo! ¿Por qué me ha desestayéndose a melee? ¡Porque el jungla no hace nada! ¡Esperen! ¡Estoy haciendo... ¡Ya! ¡Mira, hija! ¡Es un perro de la madre! ¡Vate arriba, tira la base! ¡O sea, hice el objetivo que quieren! ¡Estamos aguantando! ¡No es cierto! ¡El objetivo lo hice yo! ¡Ay, cállate! ¡Díselo, díselo! ¡Si no los gankeo! ¡Se siguen muriendo! ¡Ay, cállate! ¡Sí! ¡Yo tengo seguro de habilidad! ¡Ay, qué verga! ¡Yo tengo seguro de habilidad! ¡Ay, yo te hecha para que me peguen! ¡No puedo morir! ¿Quién es ese infante? ¡Cimpancias gay! ¡Cimpancias tan! ¡Ay, que apoyamos a las infancias gay! ¡Ay, que apoyan las infancias gay! ¡Déjenle! ¡Déjenle! ¡Déjenle abajo al niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, deja mi Bliszy! Bliszy, yo te salvo. ¡Ay, se fue! ¡Se están culiando al hacer ahora! ¡No, mi amor! ¡Ah! ¡Apa, carchoma! ¡Es que mi tipo no hace nada! ¡Carchoma! ¡Parece que le tienen agarradas las manos! ¡Flecha! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ella está! ¡Ella, ella, ella está para que aguante! ¡No aguanta nada! ¿Eh? ¡Se las tragaron todas mis flechas, eh? ¡No, hombre! ¡La diversión! ¡No estoy para aguantar! ¡Tengo seguro debilidad! ¡Y no aguanto ni la rega! ¡Oh! ¡La diversión! ¡Dejen de gritar putas y ayuden! ¡Sí, prostitutas de mierda, Dios! ¡Les acabo de sacar la mierda con mi movimiento, Yuray! ¡Raa, raa, raa! ¡Ah! ¡Llegó la pájara que sí sabe jugar! ¡Páganle! ¡Papáganle! 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 ¡Qué perra, qué perra! ¡Pipi! ¡Ella es muy bien! ¡Papá, ya, voy para allá! ¡Papá, ya, soy Ari! ¡Ey, ey! ¡Obo objetivo gay! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Venme a ese objetivo gay! ¡Guau! ¡Ella sí sabe! ¡Qué mínimo que sirva de piñata! ¡Ahí viene! ¡Y yo le bajo a Valtira que ustedes! ¡Alguien preocúpese de los niños! ¡Por favor! ¡Pues sí, también eres nivel 9! ¡Se ve que nada más te gusta dar el culo! ¡No estamos hoy yo! ¡Raa, raa, 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 raa! ¡Arriba, arriba! ¡Muévanse! ¡Ya voy! ¡Me le doy velocidad! ¡Tres pesos tu velocidad! ¡Ahí voy! ¡Ay, tú ni te pegué, puto! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Violencia, Bey! ¡Está bien la violencia, Bey! ¡Fuck, my ass! ¡Oh, fuck, 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 fuck! ¡Raa, raa, 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 raa! ¡Estoy bajando, Lucario! ¡Estoy corriendo abajo! ¡Lucario, allá voy! ¡Ahí estoy a todo, vas! ¡Mira, raa, raa, raa! ¡No, es al Brian! ¡Ayúdate tú! ¡Vente aquí! ¡Brian 8000! ¡Dios! ¡Braulio 8000! ¡Movimiento, United! ¡Braulio 8000! ¡Braulio 8000! ¡Braulio 8000! ¡Braulio 8000! ¡Ven a mis brazos! ¡Los, les taladro el ano! ¿Dónde están? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a la puta de Luxurius! ¡No, mi culo es gordo! ¡Correnme, socorrenme! ¡Yo no sé correr! ¡Yo sé atacar! ¡Lo van a matar! ¡No voy! ¡Yo no muero! ¡Soy mujer! ¡Ve! ¡Vaya vacía! ¡Miren cómo estoy pegando! ¡Me estoy caladrando el culo! ¡Uhúúúú! ¡Vale, que yo! ¡Ayúdenme, yo voy a bajarlo! ¡Ayúdenme, yo no juego así! ¡Hombre, sí, ya vi! ¡Ay! ¡No están en unas de tanque como... ¡Aquí a esa curra! ¡Es el objetivo abajo! ¡Me muero! ¡Aquí arriba y en todos lados! ¡Que alguien cubra arriba! ¡Abería cubra arriba! ¡Ay, espera, yo me estoy agagando con dos acá! ¡Desmond, vete! ¡Pero si estoy sola! ¡Pueden tocar! ¡No, yo me las voy a culear primero! ¡Ay! ¿Tienes este Brawly 8000? ¡Nomás te esquivo y con los daos! ¡Ester es tú, eh! ¡Puros típica de mierda! ¡Ay, me tengo que ir! ¡Estaba contra tres! ¡Me culeó mi propio clon! ¡Me culeó mi clon! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Brian! ¡Brian, 8000! ¡Tú puedes! ¡Eso, 2007 de amiga! ¡Brawly 8000! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Ya sale esto! ¡Ayúdenme, ayuden aquí en medio! ¡Es muy yunar! Creo que no vas a pasar por ahí. ¡Salió el objetivo! ¡Esto es un rey majo! ¡Dios! ¡A mí Miku está muy vergona! ¡Me robó Miku! ¡¿Cuál?! ¡Ay, esta vieja no hace nada y todos se lo roban todos ustedes! ¡Sí, sí! ¡Estoy haciendo eso! Y aparte tiene 12 años, no se vale. ¡Qué! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy haciéndome el rey cuasa! ¡Tablos! ¡No, no, no eres rey cuasa! ¡Ayúdenme! ¡Me los cogí a los dos! ¡Soy yunar! ¡Ay, que está muy loca! ¡Me levanta! ¡No, valió verga! ¡Oigan, pero el rey cuasa! ¡Y todavía me maté a la chera ahora! ¡Vamos, saltales, Nuxiferia! ¡Buena! Alguien que proteja abajo. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡Brayan ocho mil! ¡No! ¡Brayan ocho mil! ¡Brayan! ¡Brayan ocho mil! ¡Brayan ocho mil! ¡Brayan ocho mil! ¡Soy yunar! ¡Me espanta labreando el hoyo! ¡Brayan ocho mil! ¡Putas era ahora! ¡No vas a tirar en mi guardia triple kill! A ver, ustedes metan. ¡Yo soy pasiva, no puedo! ¡Yo protejo! ¡Ya intentaste el no morir en una partida challenge! ¡Dios, Nesumi tiene 50 puntos! ¡Trata de meterlo! ¡No puedo, está muy bien! ¡Tiene algo bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Eso, Luxurios! ¡Tú sí eres muy ulal! ¡Tiempo! ¡Dios, quiero ver el daño del pinche equipo! ¡Te protege si están todos de cerca, no es cierto, hija de tu puta madre. ¡No! ¡No! ¡Sacan a Desmond Grey! ¡Ay, Sebas, que sí, Sebas, que la Luxurios, que tal no se quedaba! ¡Qué verga! Hay que dar un igual C-100 mil edad, yo soy puja. ¡Yo fui la de mi team! ¡Mira, tuve todas las insignias! Si te gusto, solo tienes que decirlo, bebé. No tienes que tratar de llamar mi Atenión a cine, su política. No puede ser, de verdad. Me gusta, esperando. A ver, una más de Pokémon para hacer la misión. Y ya vamos a... ¡Infaitarix! ¡Infaitarix! Hola, Angelomon, ¿cómo estás? Si tuvieras anotado ganabas. ¡Vieja, no puedo llegar en 13 segundos a la meta! ¡Tres pesos! ¡Tres pesos de verga! Acabo de romper mi televisión con rabia. Luanezumi me avergonzó frente a mi familia. Mis cuatro hijos están llorando. Asustados por mi ira. Mientras camino temblando por la habitación. No puedo soportar eso. Llamen a la policía porque estoy a punto de hacer una locura. No, no llamen a nadie que la haga. ¡Qué era la locura! ¡Qué la haga! ¡Ay, me voy a llevar mi skin del McFlurry! ¡Me voy a llevar mi skin del McFlurry! ¡Me voy a llevar mi skin del McFlurry! Estos son los de mago. ¡Vamos, chicos! Es la última, United. La última. ¡Ay! ¿Qué horas son? Las once. Yo me voy como por las doce. ¡Mohodro y medio! ¡Mohodro y medio! ¡Ay, qué hermoso, Chandler! ¡Aquenades, mon dios! ¡Dios! ¡Me tienen mucha envidia! No apoyan las infancias trans. Sí, no apoyan las infancias. No apoyan las infancias trans. ¡Apoyen, chicos! Les voy a reportar sus cuentas de Roblox a todas para que las baneen ahorita. No, me jalan Roblox, mi amor. No me da la compu para jugar Roblox. Eso es mucho de infancias trans. Las cuentas de Roblox. A mí me banearon por decir trans en Roblox. Una personalizada de chistes. Es que esa sería la última, bebé. Si no, no vamos a alcanzar a jugar TFT. Y el título dice de noche, childa TFT. Y nadie ha jugado TFT aquí. ¿A dónde voy? Voy arriba. ¿O quién va a jungla? ¿Sabías que hay un TFT? Amiga, un TFT de Pokémon. ¡Ay, no sé! Yo voy jungla, amigo. ¡Ay, voy top! ¿TFT de Pokémon? ¿Sabías que hay un TFT de Pokémon? No puede ser. ¿Y por qué no lo hemos jugado? Se llama Pokémon Chess. ¡Ay, qué padre! ¿Es el de la carta? No. Chess es ajedrez. Ay, ¿cómo se ve que las infancias trans ya no saben? ¡Ay, no puede ser! ¡Qué pendeja es! ¿No se llama Pokémon? ¡Ay! ¡Cóntalo a ver ya! También está el Pokémon mejor. ¡Qué pendeja es mi abezco! ¡Me aseguro en el cole no le enseñan inglés! ¡Ay, hermana! ¡Qué lindo top el que traes! ¡Qué sí le enseñan inglés! ¡Todo se te ve bien, Nesu Kocorito! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué le enseñan! ¡Qué le enseñan su mamá! ¡Ay, efectivamente, mi amor! No voy a la escuela. Es que yo veo los directos de Nesumi en la escuela. ¡Ya manden a Desmond a dormir! ¡No sabe inglés! ¡Regresen! ¡Ah, me morí! ¡Ay, Dios! ¡Ya mandenla a dormir! También que Desmond se duerme con el uniforme para ahorrar tiempo y no cambiarse en la mañana. ¡Quiero decir! ¡Ay, Dios de un informe! ¡Ay, Dios de un informe! Desmond lava su uniforme echándole... ¡Ay, la sudorante! ¡Ay, Dios de un avallita! ¡Muyese arriba! ¡Muyese arriba! ¿Por qué nos están cogiendo? ¿No deberían cogernos? ¡Esta babosa! ¡Amiga! ¡Ay, mira, tengo ganas de un día! ¿Por qué se metió Desmond y empezamos a perder? ¡Eso, díselo! ¡Guau, que vaya bien! ¡Bien, juita! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, yo paso a dormirme! ¡Ya estoy cabeceando aquí en la fonte! ¡Si nos carreas, pero la derrota! ¡No te quiero, De Bombi! ¡Jugaste increíble! ¡Ay, Dios de un avallito! ¡Nesu, corre! ¡Pero estoy aquí! ¡Ahorita que venga la chachalaca, la pájara, le doy! ¡La pájara es mi objetivo gay! ¡La quemé, la quemé! ¡La quemó! ¡Ah, está fuerte la llamarada gay! ¡No! ¡Mete, mete, mete! ¡Atrás tenía un gay! ¡Aaah! ¡Atrás tenía un gay! ¡Aaah! ¡Se la garchón! ¡Se la garchón! ¡Amiga, nos están culeando! ¡Me culean, pero es un unite! ¡Unite! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no, Dios! ¡Que no soy un niño, puta madre! ¡Tienes 17 años, eres un niño! ¡Ay, mierda! ¡Que aquí todas tengan 40, no es mi culpa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me van a faltar el resto! ¡Eso! ¡Dejen al niño trans! ¡Así no apoyan las trimpancías trans! ¡Una ayudita de chistes acá abajo, por favor! ¡Estoy, pues! ¡Estoy matando! ¡No lo robaron! ¡No lo robaron! ¡Se quedó un poco! ¡Qué mierda! ¡Aquí me está bajando tanto! ¡La madre, babosa, puta! ¡Ay, soy muy grosera! ¡A ver si metes algo, desmont! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Ah, es que trae la... ¡Se me está trabajando en su pueblo! ¡Trae la pinzuelanta! ¡No, me te lo llevo, desmont! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ay, no! ¡Ay, Nesumi, que apoya esas cosas que las infantes 3S están! ¡Cochinas! ¡Pues ya ves lo que le están dando a comer a los niños de ahora! ¡Ella me enseñó! ¡El unicel de la marucha que meta el microondas! ¡Amiga, ayúdame acá! ¡Se le está poniendo en la cabeza! ¡Voy! ¡Voy para el 8000! ¡Las infancias Tracks hoy en día no están soportando! ¡Ah! ¡Le dije a Nesumi, ayúdanos acá abajo y te va a dar la jugla culera! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! ¡Ay, soy nivel bajo! ¡Y Desmond no hace nada! ¡Pues yo también soy nivel bajo! ¡No me dejes ni guardar a las madres! ¡Es que ya se veis! ¡De verdad, el equipo va a 1, 3, 1, 0, 2, 0, 0! ¡No, hombre! ¡Es que yo estoy con Brian, yo estoy haciendo todo! ¡Ah! ¡Cuidado, Brian! ¡A la mierda! ¡Esos niños ya no los hacen como antes! ¡Ah, pero no fuera para subir Tik Tok de las uñas, hijos de su madre! ¡Ni de subir Tik Tok! ¡Ay, pues estás más pendeja aún! ¡No! ¡Por favor! ¡Con la niña no! ¡Con la niña no! ¡Vamos! ¡Voy a pasar para pendeja, nació así! ¡Vamos arriba, chaval! ¡Allá voy! ¡Es que soy neurodivergente! ¡Eso, eso! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Oh, el maldito Braulio! ¡Sobel! ¡Bien! ¡Prepárame! ¡Un Chocomil! Nocturnenas ¡Tú puta madre! ¡No hago nada! ¡Ni mierda de daño! ¡Ay, quítenme a la puta coneja! ¡Ya te la quisieron! ¡Oigan, va a meterse la madre esta! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Metan! ¡Sé que son homosexuales, pero metan algo! ¡Alguien pidió cuatro McFlurries! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya estos niños ya no los hacen como antes! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Desmond, te sabes tu dirección! ¡Pero no la digas! ¡¿Cómo?! ¡Que sí, te sabes tu dirección! ¡Obviamente! ¡No me convenció! ¡Pero! ¡No estoy tan weona como otras! ¡Ay, no sabe ni subir Tik Toks, mi amor! ¡Y eso que ves, generación A! ¡Ay, ayúdenme abajo! ¡Ay, ayúdenme a subir Tik Toks, pero no me gusta! ¡No, ay, mi equipo! ¡Qué vergas de mi equipo! ¡Es que Desmond no hace nada! ¡Aaah! ¡Me están chaqueteando! ¡Ay, mírame! ¡Es 17 años! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ay, ayúdenme a subir la chaqueta! ¡Ay, no! ¡La diversión! ¡Soy nocturnena! ¡La diversión! ¡Eres weona! ¡Ayúdenme! ¡¿Quieren sacarla?! ¡Unite mierda! ¡Ah! ¡No, me aventé la playa y no me ayudaron! ¡Es que no hay jungla! ¡Y la puta de mis porfum! ¡Qué vergas! ¡Huevoneando! ¡Estoy haciéndome la chandelure! ¡Oh, no! ¡Bulvasor! ¡Es que nadie ayuda a Bulvasor! ¡Bulvasor nos está dando todo! ¡No, Bulvasor! ¡No! ¡Hija de tu puta madre! ¡Zapa mierda! ¡Oh, no! ¡No le bajó nada! ¡Bajo todas! ¡Ay! ¡Venta la verga! ¡La mona del orto! ¡Chicas! ¡Hay que juntar nuestros poderes Unite! Sé que no me están escuchando porque no estoy en el Discord pero sé que tienen algo muy united en nuestro corazón todas tenemos algo muy united en nuestro corazón y sé que nos podemos unir para ganar y la diversidad y no 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 puedo con esta gente dios primero no sé guardia una y después no saben subir tic se está ahogando la bryan miren la pelea de inválidos alguien dijo invalidez cuántas pulitas se necesitan para ganar una partida vamos a hacer en medio y como y y y y y ¡Nos estamos peleando todos contra la puta Ghostrun! ¡No podemos matarla! ¡Dios! ¡Esto es muy poltergex! ¿Qué le pasa al señor? ¡No se tira su render! ¡Ya denle sus pastillas! ¡Pero el mapa con R! ¡No la puedo ver! ¡Ganado! Es que Néstor y me pone nervioso, por eso no puedo jugar. ¡Puta vieja! ¡Muy padre la partida y todo! ¡Ojalá no se vuelva a arrepentir! ¡La diversión! ¡Nos mete en la verga! ¡Por no volver a meter en otra ocasión, bebé! ¡No! ¡Dante Reville con 0.3! ¡Eso! ¡Ay, yo conmigo! ¡Sí, también la date muy... ¡Ay, no decía ni verga la date! ¡Mira, Nesum hizo 98.000 de daño! ¡Y los otros tres! ¡Ay, la verga! ¡Cincuenta y siete, y noventa y nueve! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuando hagas 98.000 de daño, puedes hablar! ¡Soy una mujer! ¡Pues bueno, muchas gracias! Yo solo vine aquí a farmear mi dinero en Pokémon. Bueno, muchas gracias por invitarme. O sea, nomás nos utilizo. Ojalá no se vuelva a repetir. Y nadie llevó al pinche fleques al Pokémon ese de las bolas. ¡Soy una mujer! ¡Necesito mi ho-ho-tiro! ¡Ho-ho-tiro! ¡Yo voy a ir a cenar! ¡Ay, los TFTs, qué los sustos! ¡Amiga, pero no hacen nada! ¡Haz a Speed Run! ¿Y qué pasa si llego a la meta? Te dan puntos, y con ciertos puntos invocas a Ho-ho, para no comprarlo. ¡Ah! ¡Con mil puntos, no veste a la pierna! ¿Sale más fácil mamársela a alguien? ¡Oh! ¡Qué feí! ¡Mamá la doble por Ho-ho! ¡Me damos a caja de merengue! ¿Dónde se gastan los merengues? No, son para... Creo que nada más son como para que se llene esa línea de los 400 merengues. ¡Ah, ya sé cuál! ¡Eventos diarios! ¡Me canso de reclamar mi! ¡Aquí de puntuación! ¡Ay, pensé que me habían dado a Gary a dos! ¡Me dieron nomás uno de prueba! ¡Envidiosa! ¿Qué me recomiendan tomar del caje sombrío, chicos? El Desmond... La Desmond vende humos. Ponen uno y bañamos a Desmond. ¡Sin modo, se lo merecen! Eso le pasa por tener 13 años. Según ella, tiene 17. Desmond, cuando mientas de tu edad, ¿Tengo 15 o arriba de 18? Porque si dices 17 o 16, es mentira. Lo siento, pero aquí no te vamos a querer. ¡Ey, Emiliano! ¡Muchas gracias por los videos! ¡Melesotes, cabrón! ¡No mames, Emiliano! ¡Hubieras llegado antes si hubieras jugado Pokémon Unite conmigo y con Luxurius! Sí, porque están bien pendejos los demás. Sí, en especial Desmond. ¡Ay, pobrecita! ¡Tá bien chiquita la de! ¡Tienes 7 años! Nomás que se sumó un 10 por accidente para tener 17. Pokémon Unite. Ni me sé el nombre del juego. ¡Ay, granola! ¡Y bien que te metes, perra! ¡Ross! ¡Pirugolfa! ¡Ah, pero no fuera TFT! ¡Hormió mucho oro! ¡Qué bonita rosa! Cuesta, cuesta, diamante. Ya está. A ver qué más se desbloqueaos que estoy... ¿Qué más me falta desbloquear? ¡Water! Déjalo descargo para jugarlo algún día. ¡Sí! Ahorita están regalando a HoHo. Que completan la misión. ¡Hoh, ho! Entonces, si vas a jugar TFT Luxurius. Amiga, voy a ir a cenar rápido. Ve por tu cena. No tienes que hablar. O sea, puedes jugar de chill mientras cenas. Sí, pero es que quiero acostarme en la cama. Ah, 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 ok. Ah, bueno. Soy muy mujer. Sí, me siento el culito cuadrado. Ojalá venga alguien, algún muchacho. A que se lo desplane. A que le vuelva a dar forma. Oye, amiga. ¿Curito es activo o pasivo? Curito, te preguntan... ¿Qué quieres saber? Desmond, ya pasó tu fama. Adorme. ¡Hah, ah, ah! ¡Hah, ah! ¡Hah, ah! ¡Hah, ah! ¡Hah, ah! Inglés.